Las manos arriba, arriba ya subiendo, arriba ya subiendo, arriba ya subiendo, arriba ya subiendo Y vamos ahorita los chicas del cono La Harvey, babacita y su manera subiendo, arriba ya subiendo, arriba ya subiendo ¡Vamos! ¡Vamos a la pinta de San Luis! ¡Vamos a la vuelta con el centro de Oaxaca! ¡Vamos a la pinta de San Luis! ¡Vamos a la pinta de San Luis! ¡A jobbar con la pinta de San Luis! ¡Suscríbete al canal!